La presión en el barrio corriendo La envidia dentro del party aturdiéndome Closet, que le duele que tenga el cielo bajo mi pie Salimos las noches, sonando en los coches La mata encendía, ah Pasé por la boca, me fui para el monte Hasta el otro día, ah Antes no atendían el pool Ahora están me ofrecen al pool Ella con perfume de dolce Vestida de noche, es una bandida, ah Son las 6 a.m. en el party Te hago truenos, tiene mari Prendo ese necesari, oh Talento de barrio, oh Me siento el daddy Vamos por la boca de safari Ya que sabemos que solo vas al barrio por Gabi Yo tengo al barrio Ready para darle Yo le traje reggaeton y el de antes A los viejas cuela, baby, como Tego Cardi Me siento Roman, Riquelme la boca, viene a buscarme, bye Te reúno, dímelo Salimos de noche, sonando en los coches La mata encendía, ah Pasé por la boca, me fui para el monte Hasta el otro día, ah Antes no atendían el pool Ahora están me ofrecen al pool Ella con perfume de dolce, metida de noche, es una bandida, ah Me hace sentir tú pa' Shakur, baby, tú pa' Shakur, si el jazz diferente no le gustó por mi music Vamos pa' la clandest, tú tranquila, no te va a pasar ninguna, si andas con los kila Ando con el TRU, terremoto pa' Soku, TRU, uno de los mejores jugadores del club Big One, Tartu, Dordao y Azul, se escaparon estos fucking animales del su Y pa' esos haters que a la gitan Lo descansó como TV, haciendo la gallinita Estamos soltando bombas pa' y no somos terroristas Acupe señorita, si usted quiere Salimos de noche, sonando en los coches La mata encendía, ah Pasé por la boca, me fui para monte, hasta el otro día Antes no atendían el pool Ahora están me ofrecen al pool Ella con perfume de dolce, vestido de noche, es una bandida Antes no atendían el pool Ahora están me ofrecen al pool Ella con perfume de dolce, vestido de noche, es una bandida, ah Este party no termina na-na En la casa está Argentina, mamá Ese godía con el TRU, no pay Es la que hay ¿Qué más pues? ¿Cómo te ha ido? Sigue soltero, ya tiene marido Sé que es personal, perdona lo atrevido Te pedí de Navidad y Santa no te ha traído Pero ¿qué más pues? ¿Qué ha habido? Te he perdido el rastro por distraído La fama de esto me tiene jodido Pero no me olvido de lo sucedido Regálame otra noche, quiero verte Y hay que aclarar par de cosas pendientes Más que lo que, ¿dónde estás? Dime a ver que yo voy Lady, lady Me perdiste de vista Ahora con otro, ¿con quién vacilo en la pista? Algo si no me insista Lo que nos dimos, ay, lo que esa noche nos dimos Ay, lo que esa noche nos dimos Más que lo que sé que quieres saber Pero ¿dónde estoy? Dime a ver que yo voy Dime mai, ¿qué es la que hay? Esa night, te queda nice De tu clase ya pocas hay Ninguna cabe en tu size Soca un rato que estás sola, ya me vieron el dato Dame el piño, te caigo de inmediato Ellas intentan y yo ni trato Baby, estoy a otra liga Pero tú estás por encima Ey, vamos a hacerlo Aprovecha el clima Tú estás bien diva Y ese cuerpo que motiva, baby Fuck the rules